Pensé que estaba curado de amor Que estaba recuperado Que había logrado cerrar con canados Las puertas de mi alma después de un fracaso Pero parece que el corazón Se me quedó un poco abierto Y al gusto de un beso Nació un sentimiento Que ya conocía y cava por muerto No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me asusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte Y a pesar de que me amaba Como lo hice algún día Juré que sería Conmigo egoísta Pero no conté con tu cara tan linda No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti No pensé estar tan loco por ti Pero es fácil Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar y desearte Como a nadie igual Sin miedo Desprezar Mi sentimiento Quiero tenerte Quiero tenerte Conmigo siempre Al despertar El cielo en cada beso Y en ti todos mis sueños No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me asusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar Me doy cuenta Me doy cuenta Me doy cuenta